Música Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Hoy volvemos con una nueva Mesa Redonda, con una de esas personalidades que enorgullecen a Cuba en persona. Traemos hoy a una persona que tenía apenas 16 años cuando se incorporó a la guerra, fue mensajera de una de las misiones más duras de aquella etapa y luego ha seguido en la construcción de la revolución hasta convertirse en la primera mujer general de Cuba. Teté Puebla, bienvenida a la Mesa Redonda, gracias por acompañarnos. Y en lo que nos sentamos para conversar, yo les invito a ver los testimonios que recogió Oscar Figueredo en la calle a propósito de lo que la gente piensa, de lo que la gente sabe, de la primera mujer general de Cuba. Acompáñenos. ¿Sabe que en Cuba hay una mujer que genera debilidad? Sí, cómo no. Teté Puebla, que es combatiente de la Sierra Maestra. ¿He escuchado hablar de ella? Sí, cómo no. Es la presidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, una mujer muy integrada, muy capaz, que ha demostrado hasta ahora mismo y ha sabido llevar a todos los combatientes y darle el lugar que le corresponde. ¿Una mujer general? ¿Cómo general? No, no sé. No, no. ¿Una qué? No sé. Conozco que su vida y su trayectoria ha sido muy buena para la conducción de la Revolución. Es uno de los factores que hoy tenemos para que la mujer se incorpore en la sociedad como está incorporada. Teté es un ejemplo. Teté Puebla fue luchadora, fue una de la Sierra Maestra y fue una de las luchadoras que perteneció al grupo que cuidó a Fidel Castro en la Sierra Maestra. Es una gran mujer, una mujer muy sencilla y muy humilde. Me parece que ella es de origen campesino, pero es una mujer de pueblo. Bueno, me encantaría conversar mucho con ella, todas sus anécdotas, su vida en sí, cómo ha sido, que sé que no ha sido muy fácil. Le daría muchas felicidades y que trataría siempre de seguir su ejemplo, porque yo soy casi parecida a ella, con tremenda firmeza y no me interesan los hombres para enfrentar cualquier batalla, cualquier cosa que tenga que hacer. Porque en estos momentos soy madre, abuela, ama de casa y todo lo hago yo, lo haya asumido yo y lo seguiré asumiendo. Y yo también felicito a Teté porque estamos en las vísperas del Día Internacional de la Mujer. No por gusto, la escogimos a ella para este espacio en persona, concebido por la Mesa Redonda para atraer a los héroes de verdad, a los que han dado la batalla por este país y que merecen y llevan en el pecho la medalla de héroes y heroínas de la República de Cuba. Gracias Teté por aceptar la invitación. Vamos a aclarar algunas cositas de lo que pensaba. Veo que hay gente que no sabe quién es Teté porque era tan importante que usted viniera. Sencillamente. Bueno, pero vamos a aclarar un poquito, no es presidenta de la Asociación de Combatientes. No, directora de atención a combatientes de aquí de la capital. Directora de atención a combatientes. Soy parte de la asociación también porque pertenezco al Ejecutivo Nacional y Provincial. Vamos a recordar un poquito, Teté, cosas que están contadas en este hermoso libro, La Contraofensiva Estratégica, el libro de Fidel, donde habla tanto. Ustedes ven estas anotaciones, estas marcas, quiere decir que prácticamente durante todo el libro se habla de Teté Puebla o se habla de Las Marianas, el pelotón de Las Marianas. Pero antes de hablar del pelotón de Las Marianas, que es digamos que la parte más legendaria de la vida de esta mujer, vamos a hablar de esa Teté que se va con 16 años a la Sierra Maestra. Viví en Yara. Sí, nací y viví en Yara, provincia de Granma. Mi casa era la casa del Movimiento 26 de Julio del Pueblo. Mi familia toda son combatientes. Ya murieron casi todos, pero mi familia son luchadoras todas. Se conspiraban en esa casa. Se conspiraban en esa casa y se daban las reuniones en esa casa. Y para que no llamaban la atención, hacíamos un brindecito, nuestros combatientes, y se invitaban a los hijos del sargento de Yara. Eran jóvenes también, para que no se viera que nosotros teníamos una reunión y que se estaba conspirando. Claro. Esa todavía no ha ocurrido. Ahí están viendo imágenes que están corriendo de los momentos que se vivía. Esos momentos en que la joven Teté, ¿por qué Teté se va para la sierra si estaba estudiando? Usted estaba en sexto grado, ¿no? No, yo terminé sexto grado en Yara, me incorporé a la escuela en Manzanillo. Y viajaba diariamente cuando tenía dinero. Quería ser maestra. Y entonces, para ser maestra, mi familia no tenía dinero, pero bueno, todas las familias criaban el pollito, el puerquito, la cosita, mi tío. Entonces, trabajaba como agente en las Tejas y así, pude estudiar en Manzanillo. Quería ser maestra, pero cuando el desembarco de Grama, como ya yo pertenecía al movimiento, pues tuve que dejar la escuela para poderme dedicar al trabajo del 26 de julio, porque en mi pueblo, después del desembarco de Grama, los cuarteles, en la entrada y las salidas del pueblo, no se podía pasar por ningún lugar. Entonces, yo participé en un traslado de armas y donde uno de los compañeros que participó con nosotros nos delató. Y yo pasé por el cuartel, sin problema, y al regreso también, y después viene el cora de Manzanillo, del cual yo pertenece a la juventud católica, e iba con él a dar los catecismos. Y a él le abrieron todo el carro y lo registraron. Entonces, él llega a mi casa y me dice, corre este tema, quema todo lo que nos tenemos que ir. Y me llevó para la iglesia de Manzanillo. Estuve tres días ahí y de ahí me trasladaron para distintas casas. Hasta que, bueno, se acordó y subimos a un grupo de compañeros hacia la Sierra Maestra. Pero antes de salir, acordamos que si alguno de nosotros quedaba vivo, nos íbamos a mantener en el pueblo, que estando uno íbamos a estar todos. Muchos murieron. Antes de llegar a donde estábamos nosotros, murieron dos compañeros, los hermanos Aria. Pablo Huelve murió en un combate en San Ramón con un tiro también en la cabeza de una bala 50. Monche murió en el segundo frente. Emilio Erima lo quemaron también, que salió una misión. Entonces, los que hemos quedado, ese grupito, nos juntamos todos en las vacaciones. Nos ponemos de acuerdo en el Yarense ausente. Yarense ausente. En el Yarense ausente. Y siempre vuelven a Yaren. Y siempre volvemos a Yaren. Y nos encontramos en el parque. A veces cuando ya no están estos compañeros buenos, los hijos, la familia. El director me está ponchando aceleradamente las cámaras y yo no quisiera que se supiera todavía porque no he llegado a la historia de las Marianas. Tete Puebla, con 16 años, llega a la sede del campamento de Fidel, columna 1 del ejército rebelde. Hay algo por el camino, no vamos a poder contarlo todo, pero la persecución en Yara era terrible. Usted, en este libro, Mariana es en combate, le da una larga conferencia a la presidenta de Pathfinder. Usted cuenta cómo fueron violadas por 50 soldados de la dictadura de Batista, dos mujeres, incluso una pariente suya. Sí, y las dos eran señoritas. Entonces, al ver los asesinatos y las violaciones y las torturas y nuestros compañeros muertos, pues bueno, decidimos irnos a la sierra. Yo tenía 16 años, pero cuando llego a la sierra, a la columna del comandante Fidel, él me pregunta, ¿y qué edad tú tienes? Yo tenía 16 años, le dije, 17 comandantes. Fuimos tres compañeras y entonces él dijo, bueno, si llegaron mujeres, ganamos la guerra. Y ahí, bueno, después yo me quedé sola, estas compañeras se enfermaron y salieron de la sierra. Pero había una compenetración tan grande y me cuidaron tanto. Y todos decían, el propio Fidel, si aparece un huevito, un platanito, es para Teté. Tratando de que yo permaneciera en la sierra, si me veían cansada, se echaban cualquier... al hombro de ellos, tratando de que Teté se mantuviera en la sierra. La sierra fue muy difícil. Es decir, ¿usted es la primera mujer que sube a la sierra o se incorpora a la guerrilla después de Celia? Ya Celia estaba. Ya Celia estaba. Y había salido un mensaje. Cuando yo llegué en julio del año 57, ella había salido un mensaje. Después se incorpora. Después ya que ella se incorpora de nuevo a la sierra, siempre estábamos juntas. O sea, si íbamos a un arroyo, a lavar una ropa, a hacer algo, pues bueno, íbamos las dos. Y ella siempre estaba al tanto. Y bueno, ¿cómo tú te sientes? Y que las cositas que aparecían, me las dieron a mí. Teté, ¿y por qué usted siempre dice la tropa era nómada? Ustedes no tenían una sede todavía, todavía no existía la comandancia de La Plata en ese tiempo. No, en el año 57, nuestra tropa era... Julio del 57. Julio del 57. Era una tropa nómada, no había tantos compañeros. Se había creado la columna 4, que era la del Che, que estaba en la parte del hombrito y de la parte de la mesa. Y en la columna del Che paraba más en el lugar. Y lo bombardeaban y todo, pero ahí de ese lugar no se iba. Pero Fidel, sí, nosotros caminábamos todas las sierras. A veces no teníamos agua, no teníamos comida. Las ropas que traíamos en el cuerpo, si llovía, se secaba en nuestro cuerpo. Cuando me preguntan, ¿cómo era el comandante? Entre el comandante Fidel y Raúl, el Che, Camilo y todo, éramos iguales todos. No había una persona que se sintiera superior. El comandante Fidel tenía una sola moda de ropa, el compañero Raúl también. Y esas ropas, cuando había un tiempo, que podían pasar días, 20 días o más, era que con una piedra se lavaba en un arroyo. No, no teníamos agua. Y a veces decían, como tienen peste los mamados. Cuando llegaba una gente nueva, ¿no? Pero bueno, así fue la sierra, nuestro comandante Fidel. Dice que Fidel tenía un solo uniforme. Un solo uniforme. En esos primeros tiempos. Sí, y cuando llegábamos por la noche a un lugar, cuando nos pasábamos días, que la aviación bombardaba, que el enemigo estaba muy cerca. Bueno, él se le daba en una colcha mientras se le lavaba esa ropa y se ponía en la candela. Porque hacíamos, bueno, un tipo caldozo y un ágil, que se le echaba la malanga, que bajaba un compañero con la lata, o sea, a buscar la malanga y después sin la barra. Se cocinaba esa malanga. Bueno, después vamos a hacer más historias. Por ahí quizás aparezca una foto donde están Tete y Raúl haciendo junto con un cura en la sierra, bautizando niños. El padre Sardinha, sí. Con el padre Sardinha, bautizando niños en la sierra. Y varios compañeros, pero se bautizaron rebeldes también. Yo tengo varios allá rebeldes que me dicen madrina también. Bueno, pues yo quiero que escuchemos, vamos a utilizar dos veces, por lo menos en el transcurso de nuestro programa, fragmentos de un audiovisual de Roberto Chile que se llama Las Flores de la Guerra. Y van a entender por qué, cuán difícil le fue a Fidel hacer que se respetara y se aceptara a la mujer como combatiente. Hasta el momento que Tete llega, y según se van incorporando las mujeres, eran sólo las retaguardias, las que cuidaban, las que lavaban, las que cocinaban, las que hacían las tareas habituales del hogar. ¿Cuándo cambia esta historia? Vamos a escucharla en la voz de su propio protagonista. Desde el principio algunas mujeres se unieron a nosotros, iban en la tropa. Después aumentó el número de mujeres. Algunas eran soldados, ya en los primeros combates dispararon. Ahora ya, después de la ofensiva, yo siempre pensando mucho en el problema de la discriminación de la mujer, en el machismo, en todo eso. Yo tenía la convicción de que las mujeres podían tener una participación activa, incluso en los combates. Entonces, organicé a las distintas mujeres, que estaban distintas tropas, reclutamos nosotros, hicimos un pelotón, recordando a Mariana Grajales. Yo entré en el pelotón, uno de mis trabajos en esos días, tenía mucho trabajo mental, algunas incursiones al llano, y regresaba a entrenar el pelotón de mujeres. Las enseñé a tirar bien, y les reservé unos fusiles de los que habíamos capturado, más pequeños, más ligeros, era carabina M1, pero no fue fácil. Tuve que discutir incluso con bastante gente. Algunos decían, pero ¿cómo le van a dar a las mujeres ese fusil? Y yo tengo este fusil de ese arroz. Y algunos protestantes. Y yo les decía, te voy a explicar por qué le voy a dar este fusil a estas mujeres. Porque son mejores soldados que tú. Porque son más valientes que tú. Y no eran cualquiera los combatientes que se oponían. Estaba Edi Suñol, que después aquí está también contado en un mensaje a Fidel la demostración de valentía que dieron las mujeres. Eran muchos conocidos guerrilleros, ¿no?, que se oponían. Sí, está verdad. Estaban Martínez Páez, Paco Cabrera, varios compañeros que decían, ¿cómo, mientras haya un fusil, cómo le vamos a dar un fusil a las mujeres? Bueno, la mesa redonda duró siete horas. ¿Qué es eso de la mesa redonda? Muy simpático, porque dice, hay alguna mesa redonda, pero ¿cómo? Es decir, la mesa redonda, la primera mesa redonda de Fidel fue en la Sierra Maestra. Fue en la Sierra Maestra, el 3 de septiembre de 1958. O sea, la ofensiva duró 76 días. Y las mujeres estaban en los bombardeos, haciendo la comida. Haciendo, o sea, curando los heridos, haciendo de todo. Y murieron compañeros. Un día había compañeras de estas que después formaron parte de las Marianas. Y como si habíamos participado en el movimiento clandestino en la Sierra, y mataron tanta gente del poblado como Oro de Guisa, que mataron a todos los que vivían ahí, que de una sola persona, esa era grande, que quemaron niños de tres años, seis años, nueve años. En Cayo Espino, que no había tropas rebeldes, bombardearon y mataron a un niño de cinco años. Y el papá de Guerrita Mato. De Guerrita Mato. También. Y ese niño se desangró. Una bala 50 lo atravesó y le llevó sus piernitas y hirieron sus hermanitas también. Y cuando llegaron nuestros médicos, no pudieron salvar al niño. Y el niño le dijo antes de morir, abuelita, no te voy a poder querer más, porque voy a morir. Y el niño murió. Y al quemar y violar tantas familias, nosotros queríamos combatir. Pero siempre había el perjuicio aquel de que la mujer combatiendo y se mataban a una mujer. Y el enemigo decía, bueno, si Fidel tiene mujeres allí, pero son hombres. Todas estas cosas, ¿no? Y entonces Fidel ya da esta mesa redonda para formar el pelotón de las Marianas. Y dice que duró siete horas. Siete horas. Eso es una reunión con los hombres de la trono. Con el Estado Mayor que tenía en ese momento, porque ya habían salido las columnas de Raúl y de Almeida, ya habían salido para el segundo y para el tercer frente. Y él nos enseñó a tirar, pero como seguían oponiéndose, le dijo, pero van a ser mi guardia personal también. Y de ahí él nos enseñó a tirar, pero teníamos que hacer la guardia. Y cuando ya él hace el pelotón, los hombres dijeron, cosa de fastidiar, de demostrar en que las mujeres no podíamos combatir. Y dijeron, bueno, si van a combatir, que busquen su comida. Y teníamos que ir a Puerto Malanga, a un lugar donde había algunas comidas, y teníamos que cargar el saco y buscar todo, porque si vamos a combatir, pues bueno que buscáramos nuestra comida. Pero el comandante siempre, cuando iba a salir, cuando llegábamos a un lugar, decía, viene la Marianas, viene el comandante. Sí, pero por la noche cuando hacíamos la guardia, de día bueno no había problema porque veíamos quién hacía las cosas. Pero de noche trataban de hacernos miedo, de echarnos lagartillas a unas ranas, de hacer algo que pensara para que nosotros saliéramos oyentes y dejáramos el fusil. Porque lo que decían es que íbamos a dejar el fusil. Y el comandante cuando hace el pelotón dice, cuando los guardias vean las mujeres combatir, se van a desmoralizar. Y así pasó en un combate que nosotros tuvimos en el llano. Bueno, en el Cerro Pelado nos llevó él al combate. O sea, para demostrar en que él confiaba en las mujeres. Y él destaca en las radios rebeldes, la escuadra de las Marianas, en el Cerro Pelado. Y ahí el 8 de octubre del año 58, nos asciende a Isabel y a mí, a teniente. Quería saber, porque ahí estábamos viendo imágenes y yo quería recordar, antes que se me fuera, apareció la foto de Raúl con el niño en los brazos que él y usted bautizaron en la Sierra Maestra. Era común que, ahí está la foto, la estamos viendo, era común que se bautizara a los hijos de los campesinos también. Es decir, ¿la sierra operaba como una familia? Sí, se bautizaban tanto los campesinos como los rebeldes porque el grueso de la columna 1 de Fidel eran campesinos de la Sierra Maestra. Y esta es usted, con los niños que iban a bautizar. Está en esa imagen también. O sea, al centro. Sí. Ahí están viendo a Tete Puebla, la adolescente que junto con Raúl estaba también ahí bautizando. Sí, también Fidel, también, y Felipena. Cualquiera que dijera el rebelde o el campesino, quiero que sea fulano el padrino, tanto de ellos como de los niños, o de los rebeldes, se bautizaban de esa forma. Y todavía cuando viene un campesino que dice, comadre, o sea, vienen a verme, comadre, y dice, yo quiero ver al compadre, o sea, Raúl o otro compañero. Y a veces Raúl dice, bueno, vamos a compadrearnos, porque la vida del campesino fue una vida muy linda y la unión que hubo entre ellos y nosotros. Mira, en la gran ofensiva que fueron 10.000 guardias contra 300 rebeldes, si no llega a ser por la ayuda de los campesinos, y había solamente 230 armas. Y las armas que había en la sierra no eran armas buenas, algunas eran buenas, pero esto eran escopetas. Y se hacían las balas que se le llamaban Spunny M-26, con las bombas que tiraban al ejército batista, que no explotaban, y las minas que se le ponían a los tanques de ellos también. Y a esta M-26 se le ponían vidrio, clavo, y ellos le tenían terror. Pero estuvimos rodeados en la sierra y el comandante nunca pensó en la derrota. Siempre nos alentaba en que íbamos a triunfar. Y en 76 días fue derrotada la ofensiva. La ofensiva de agosto del 58, que por eso este libro se llama La contraofensiva estratégica, yo lo recomiendo. Bueno, yo sé que todo el mundo no pudo tenerlo y que luego no se ha podido, no se ha vendido, y espero que algún día podamos alcanzarlo todo, que es una suerte también de biografía de los años de la Sierra Maestra de Fidel. Pero vamos a hablar del pelotón de las Marianas. Ahí está la foto. Estamos viendo detrás de Teté la foto de ese pelotón. La jefa era Isabel, que se ganó la jefatura por un tiro. ¿Cómo fue eso? La que tuviera más puntería era la jefa. Sí, porque yo ya había cumplido los 17 años, pero quizá Fidel pensando que yo era una niña dijo, bueno, la que tiró mejor. Yo tiraba bien, pero ese día fallé. Isabel fue la jefa de las Marianas y yo la segunda jefa. ¿Es cierto que podían partir una peseta en el aire? Teníamos que partir una peseta. Él nos ponía una peseta lejos, y ahí miraba quién había partido el medio, la mitad, o el pedacito, y por ahí. Fue que él determinó entonces que la jefa de las Marianas... La foto que estábamos viendo es de una parte de las Marianas. Ahí estamos viendo a las Marianas con Celia, ya después del triunfo revolucionario. Está Celia y están ustedes, ya ha triunfado la revolución. Celia permaneció toda su vida junto a las Marianas. Sí, desde la propia guerra ella fue quien diseñó los uniformes de las Marianas. ¿Qué diferencia había del uniforme de las Marianas? Bueno, porque el uniforme de los hombres tenía botones, y el de las Marianas era un cuello hasta aquí. Femenino. Femenino. Y entonces la gente que no era revolucionario, que estaba en contrario a la revolución, al ejército rebelde, nos decían que claro, Fidel tenía hombres en la sierra, que no éramos mujeres. Que ustedes no eran femeninas. Que no éramos femeninas. Y entonces, bueno, Fidel dijo, no me pueden decir más la palabra, muchachita, y Celia decía, mientras puedan, pónganse una flor. O sea, y nos poníamos la flor, tanto en la cabeza como en él. Una flor, un collar, un detalle femenino. Un detalle femenino, sí. No nos pintábamos ni nada, porque no había tiempo de eso. Y la ropa la teníamos un día puesta en el cuerpo, porque la guerra fue muy difícil. Vamos a aclarar lo de mensajera. Yo decía en la presentación que ella fue mensajera de una de las misiones más difíciles de la guerra. Es al final de la ofensiva de Batista contra el ejército rebelde que ustedes logran capturar a más de 200 militares batistas. Sí, la ofensiva fue muy dura, como te decía. El batallón 18 del comandante Quevedo, cayeron prisioneros. Ahí duró días el combate. Pero se combatía en Santo Domingo, en las cabezas de La Plata, en distintos lugares. Y la del Jigüe, la dirigía el comandante Fidel. Y ese batallón completo cayó prisionero. Costó sobre 10 días que se rindieran estos guardias de Batista. Pero para entregar la sierra no tenía condiciones de comida, ni de medicina. No teníamos condiciones para cuidar tantos guardias prisioneros. Y entonces se pidió a la Cruz Roja Internacional de hacer una tegua para entregarla. Pero los guardias con aquella oposición, pues, no querían. Vamos a aclarar, Tete, perdone que la interrumpa. Realmente, ustedes le daban, usted me contaba, que en la sierra se le daba la misma comida al prisionero. Incluso la atención médica, si estaba más herido, el adversario recibía primero la atención. Sí, los guardias de Batista, cuando caían prisioneros, se atendían de la misma forma que se atendía un rebelde. Si el herido nuestro estaba mejor que el herido de los guardias, se le daba la atención primero al guardia. Hubo un respeto muy grande hacia todos los prisioneros de la guerra. Y entregamos 258 prisioneros. Entregué, fue muy difícil, porque ellos no querían aceptar la tregua. ¿Cómo fue? Dice que Tete bajó en un mulito con una banderita blanca y se supone que en dos horas tenía que estar en el lugar donde estaba el adversario, el enemigo, pero que el mulito salió corriendo cuando hubo un bombardeo. Bueno, es que yo salí sobre las 6 de la mañana donde estaba el Che. Me dicen lo que me podía pasar. Matarme, cogerme prisionera o aceptar la tregua. En este caso yo salí con un campesino para si me pasaba algo, que el campesino pudiera decir qué pasó, un bombardeo muy grande. Y yo pude llegar a las vegas de Gibacoa, donde estaba Carlos Dorán Batista, a la una y pico. Y yo a la una y pico tenía que estar de vuelta, porque a las dos querían empezar a entregar los prisioneros. Y yo llegué cerca de las 6 de la tarde, donde estaba el comandante Fidel, el Che, y toda la tropa esperando. Y entonces, como pensaban que me había pasado algo, cuando yo llego al firme de la maestra, me cargaron la tropa completa. Dice que la tiraban al aire. Con la felicidad me tiraban al aire, porque bueno, estaban contentos porque yo había regresado. No solo había regresado, esto ella lo cuenta con una sencillez tremenda, pero es que ella, aquella mujer pequeñita, prácticamente adolescente, todavía convenció a los militares de Batista que había que negociar. No era tan sencillo, puede parecer sencillo. Es que ellos le decían, Mero Sosa, que era el jefe de Bayamo, llegó un helicóptero. Carlos Dorán Batista no podía determinar la respuesta que el Che mandaba en la carta. Y entonces me decía, quítate el brazalete. Y le dijimos a la guardia que los que se van a entregar son rebeldes. Y yo le dije, yo no me puedo quitar el brazalete porque significa nuestra lucha. Pero el último de nosotros, miren, así está combatiendo. Los que se van a entregar son guardias. Cuando yo llego le explico al comandante lo que me dice, pero me habían dicho también, si te dicen que la vayamos, le dicen que la traigo solamente en la beguilla. Yo le explico a Fidel lo que dijeron los guardias. Dice, trata de meterte en las trincheras y explícale que los que se van a entregar son guardias. Y así lo hice. Que a los Durán Batista me dio su camita y él se acostó en una maquilla. Porque usted tuvo que dormir esa noche en el campamento enemigo. Sí, porque yo bajé. Entonces, de nuevo, Fidel me dice, el Che tiene que volver a bajar. Y yo llegué ya a las 10 y pico al campamento enemigo. Me dieron el alto y yo dije, no, es el segundo mensaje de la columna número uno. Y me dieron el Che y me lo dijo, no, es a su jefe. Y entonces, yo llegué con el mensaje del Che de nuevo. Y le decían que si yo podía dormir esa noche con ellos. Los guardias decían que fue la noche más feliz que ellos pasaron en la Sierra Maestra. La noche que yo me había quedado con ellos. Claro, voy a declarar porque se trata de que al estar Tete allí convencerlos de que los que tenía prisioneros eran guardias y no sabían que ellas siendo del ejército rebelde, los rebeldes no atacarían la zona donde ellos estaban. De manera que no estuvieron en guardias, sino que descansaron. Descansaron esa noche. Y ella de paso conversó con ellos y le sacó información también. Sí, donde tenían los morteros. Y me decían, ¿qué arma es esta? Y como, bueno, al serio muchacho, pues le preguntaba a los rebeldes nuestros, enséñame esto, enséñame lo otro. Y el propio comandante, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta que de verdad eran guardias los que se iban a entregar. Pero, bueno, los mensajes que hay ahí, el Che empezó a bajar ya a las 2 de la tarde con los heridos, porque se pensaba que el día 22 que yo leí el documento, la carta del Che a los guardias, iban a empezar a bajar ese día. Pero ellos no quisieron que bajaran ese día y bajaron al otro día. Ya los heridos, 258 guardias de batido. Y después hubo una compenetración entre los guardias y los rebeldes, porque había hermanos, había tíos, había primos, sobrinos, y se unieron allí en la Vega de Ibacoa, que uno miraba y decía, no es posible que haya tanta unión. O sea, que se hayan compenetrado los rebeldes y los guardias de esta forma. Así mismo fue. Después vamos a volver, porque al final de la guerra, una de las misiones que tiene DELSA o TT Puebla es justamente atender a las víctimas de la guerra y también a los adversarios. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ustedes vieron al principio la calle de nuestros colegas, encontró personas que no conocían a TT Puebla. Pero ahora fuimos al ITM y en el ITM escuchen los que dicen las muchachas, las jóvenes que se preparan como militares en el Instituto Técnico Militar de la capital cubana. La primera referencia que tuve acerca de la general TT Puebla fue por mi abuelo, que él es combatiente del ejército rebelde, y entonces vive diariamente en mi casa contándome la enorme responsabilidad que cae sobre los hombros de ella de darle una atención diferenciada a todos los combatientes. Una persona de la talla de TT es difícil describirla en tan pocos minutos. TT simboliza a la mujer cubana en todos los sentidos. Es una expresión del resultado de haber convivido tantos años junto a nuestro compañero Fidel y de él ha heredado toda su modestia, todo su sacrificio, su sentido del deber, su sentido del patriotismo. TT como mujer desde el punto de vista humano es lo más sencillo, lo más autóctono que puede tener la revolución cubana, al unísono de Vilma, de Celia, de Aide, de Melba, de todas las heroínas que han tenido esta revolución. Saber que una mujer estuvo ahí, que una mujer luchó contra el enemigo, que si nos tocara a nosotros en algún momento lo podamos llegar a hacer también, de la misma forma que lo hizo ella. Nosotros estamos muy orgullosas de contar con una general y no una. Yo considero que solo TT es muchas generales, vamos a ser muchas. Hay una gran cantidad que han seguido a TT en este largo camino. Cada mujer cubana tiene que sentir el orgullo de ser una TT, aun cuando no haya combatido, aun cuando en la historia no haya estado junto a ella, pero desde toda su integridad, desde toda su firmeza, desde toda su entrega a la obra de la revolución y a todos los familiares de que la revolución ha tenido en todos estos años, es un símbolo para cada cubana, para cada mujer, para cada militante, para cada revolucionaria y para cada ser humano que tiene hoy la revolución. Y eso es lo que nos toca a nosotros, prepararnos, seguir su ejemplo para que algún día haya muchas mujeres generales en Cuba y sigan luchando por esta patria grande. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo siempre a la sombra y llenando un espacio vital me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán me estremeció la mujer del poeta el feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego, mujeres de nieve y me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego, mujeres de nieve nuestro homenaje también a la mujer a la cotidianidad de la mujer cubana con el álbum de Ismael Francisco y voy a leer de este libro que es un diálogo de Pathfinder con T.T. Puebla dice que hablando de un combate el combate de Cerro Pelado que fue el 27 de septiembre del 58 bautismo de fuego de las Marianas donde participó el pelotón completo fue un combate muy duro recuérdese que el enemigo tenía artillería el área se había convertido en el último reducto de todos los soldados de la dictadura que habían salido del territorio teníamos que combatir para sacarlos de la Sierra Maestra murieron 5 compañeros allí de nosotros, de nosotras ninguna fue herida Fidel hizo referencia al respecto fue y habló con Edi Suñol uno de los oficiales que más se oponía le dijo hay una misión te vamos a mandar al llano pero tienes que llevar a las muchachas ahí mismo el comandante Edi Suñol dijo que no, yo no voy con esa gente al llano francamente, contaba Tete fue obligado a llevarnos Fidel le dijo o te llevas a las muchachas o no vas Suñol nos llevó pero lo hizo a regañadientes bueno, después viene la narración del combate y lo más importante es la carta que le envía Edi Suñol a Fidel en octubre del 58 voy a leer un fragmento nada más dice tengo que decirle que después de haber sido uno de los principales opositores a la integración femenina me encuentro hoy completamente satisfecho y lo felicito a usted una vez más porque nunca se equivoca siempre creí que en esto se había equivocado quisiera que viera aunque fuera en una película para verlos reír de satisfacción la acción de Tete principalmente y también la de sus compañeras que a la voz de avance mientras algunos hombres se quedaban rezagados hacen vanguardia con un valor y una serenidad que tiene que merecer el respeto y el reconocimiento de todos los rebeldes y de todo el mundo con esa carta está todo dicho prácticamente pero quiero ir a una fotografía que tengo aquí detrás de usted ahí están cuatro mujeres de la historia de la revolución Conchita que fue secretaria personal de Fidel está Tete está Lucy Villegas está Pastorita Pastorita Núñez ¿por qué estas mujeres están juntas en ese momento? eso ya triunfó la revolución usted ha cumplido tareas de las que vamos a hablar ahorita como ocuparse de las víctimas de la guerra pero me gusta tanto esa fotografía que quisiera que le explicara ¿qué misión las unió a ustedes? bueno es que en el año 69 cuando el coronel de La Habana el comandante le dijo que él iba nos mandó a ocho compañeras a dirigir planes agrícolas Isabel Toribacoa Pastorita el Valle del Perú yo voy a Canamar y así ocho compañeras para demostrarle que la mujer no solamente había combatido en la guerra había luchado sino para que hubiera mujeres ingenieras o sea agrónomas veterinarias que trabajaran y demostrarle que la mujer podía dirigir tanto la agricultura como la guerra ¿qué le tocó a usted? bueno a mí me tocó dirigir el plan Guay Canamar el plan Guay Canamar era una zona de testigos de Jehová que lucharon contra la revolución donde ahí se alzaron campesinos y bueno mataron gente ya en la parte de los bandidos en la parte de los bandidos entonces a mí lo que me correspondió es enseñar a los campesinos de larga esa la verdadera revolución cual era o sea ahí hicimos el partido se les enseñó a los campesinos los llevamos a Girón los llevamos a Tropicana lo que quería la revolución para ellos habían hecho 14 escuelas que estaban cerradas porque el campesino tenía miedo cuando Fidel me lleva allí le dicen usted la habrá traído pero yo como género no trabajo pero al mes ellos estaban trabajando con nosotros ya y fue un trabajo muy lindo el comandante iba toda la semana para ver cuántos campesinos se habían incorporado lo mismo iba al mío de pastoral de Lucia todos los planes y se abrieron las escuelas que estaban cerradas y ¿qué hicimos? sentábamos el campesino con el niño él hizo 14 escuelas pero tuvimos que hacer 12 mil internados más mandó las guaguas porque era muy distante los campesinos estuvieron unos días con los niños en la escuela se les llevaba el almuerzo los dos se me internaba pero ya después los campesinos nos iban y los campesinos nos ayudaban con los niños nos llevaban nos traían incorporamos la mujer al trabajo también porque ellos decían mi mujer no puede trabajar mi mujer no puede ser federada y entonces la federación la compañera Vilma que siempre estuvo al tanto también y Celia era bueno casi diariamente te diría que estaba metida en el problema del plan porque Fidel decía hay tantos campesinos y hay esto y se fueron incorporando las compañeras campesinas era una labor de conquista una labor de conquista de enseñar a los campesinos cuál era la verdadera revolución que ellos no la sabían y Fidel decía los campesinos de la sierra lucharon al lado nuestro pero los de aquí de La Habana no lo conocían y por eso sacó sus compañeras a dirigir el plan y dentro de ella están las compañeras pastoras las compañeras Conchita Fernández y otras compañeras más y otras compañeras más Isabel Ariel y Otorio Barcoa bueno que sea a través de usted por favor el homenaje a todas estas mujeres extraordinarias de la revolución yo quiero recordar la primera tarea que Fidel le da es ocuparse de las víctimas de la guerra ¿qué significa eso Tete? sí te diré que la guerra vive en mí diariamente porque nos unió ese cariño de hermano esa unión de nuestro comandante con los campesinos con sus rebeldes el que no sabía leer bueno se le enseñó a leer se le puso ya en el año 58 las escuelas se abrieron se abrieron los hospitales un taller de costura el taller de las bombas también y para nosotros el trabajo este ha sido muy lindo las víctimas de la guerra fue muy interesante cuando yo vine del permiso que me dieron 10 días Almeida y yo dijimos vamos a ver al comandante después de 10 días de permiso fuimos a ver al comandante y apenas llego me dice yo quiero que tú te vayas para Oriente a dirigir víctimas de guerra puedes hacerlo aquí pero tú sabes que en Oriente es donde están más las víctimas donde quemaron más casas donde quemaron poblados y tú conoces todo esto yo quiero que tú te vayas y en 15 días me dice que vamos a hacer pero le dice Celia ¿qué dinero tú tienes? y Celia dice 1.700 dice dale 700 a Teté que le den un carro y te vas para Oriente y entonces yo me voy para Oriente el día 2 y ya el 4 él estaba haciendo la primer cooperativa en mi pueblo en Yara pero cuando me dan los 700 pesos él dice pero tienes que atender Teté también a los guardias de Batista los manfereristas los niños la familia no tiene culpa es decir las familias que habían quedado dañadas víctimas de la guerra pero eran hijos o esposas de los batistianos también fueron atendidos se le dio la atención a las familias de los rebeldes a las familias de los campesinos también que se le quemaron las casas pero la familia de los guardias de Batista que unos estaban presos otros habían muerto en combate los que estaban presos cumpliendo 30 años 20 años la familia se les ayudó ¿y a usted le parecía bien eso? ¿se lo discutió? bueno en el primer momento yo le dije comandante ¿por qué? porque bueno si me dan 700 pesos y esa gente asesinaron tanta gente del pueblo que atendimos a esa gente y veíamos el dolor de ellos al perder su familia pero cuando llegábamos las familias de ellos a veces la mamá o la esposa la familia no sabía que había hecho ese hijo o ese hermano y se le dio las mismas pensiones la misma atención el comandante aún teniendo tanto trabajo y la revolución sin dinero porque Batista se llevó todo el dinero del país pero todos los revolucionarios ayudaron al inicio ya después la revolución a los meses pues bueno ya se entregaba el dinero se fueron tramitando las pensiones pero se tramitaron todas por igual de acuerdo a la cantidad de hijos y se le dieron las casas el ejército rebelde hizo las viviendas la vivienda campesina hizo todas estas casas que se quemaron que quemaron los guardias poblados completos pero a estas familias que tampoco tenían casas se las dimos que estaban valores del estado la casa que se iba quitando a la gente que la habían hecho por corrupción o por algo se le iban entregando a las familias de los guardias de Batista también a todas las familias se atendieron este era un departamento del ejército rebelde que decía departamento del ejército rebelde asistencia a las víctimas de la guerra y sus familias ante el dolor la patria no distingue salvaron niños a hacer patria se atendieron todos por igual recogimos también los niños que estaban en el pueblo sin familias regados durmiendo en las calles cuando algunos se pregunten cual es la historia de la revolución mire a que velocidad se cambió un país y al frente había mujeres como TT Puebla me gusta que recuerde todo eso porque esta mujer en medio de todas esas tareas desafiantes tiene sus propios hijos su esposo se llama se llamaba Raúl Castro Raúl Castro Mercader entonces sus hijos se llaman Fidel y Raúl por ahí tengo fotos de sus hijos sus tres hijos aquí están los nietos estos son sus nietos pero sus hijos vamos a ver a sus hijos aquí está su esposo sus nietos también y ojalá aparezca la foto con sus hijos aquí están sus dos hijos Fidel y Raúl y Laura y Laura tres hijos que son militantes del partido mis abogados Fidel es graduado en relaciones internacionales Raúlito lo conociste trabaja conmigo ahí en la asociación en la atención a los combatientes quiero recordar un momentico bueno hay tantas tareas yo decía en ese tiempo pudo tener a su familia mis nietas esas dos bellezas que vamos a ver ahí son sus bisnietas hasta ahí ha llegado una hermosa familia como usted podía ¿atendía bien a los hijos o dejaba que otras personas se lo cuidaran? mira siempre mis compañeros tanto de las fuerzas amadas o de los planes que he dirigido o donde he estado me han ayudado o sea la tarea cuando yo atendía a los internacionalistas que teníamos que escribirle pues yo atendí la seguridad social de las fuerzas amadas cuando estaba tanta gente cumpliendo misión los atendíamos también o sea que entre nuestros combatientes entre las familias de los que cayeron que se atienden desde el año 59 son mis familias también cuando yo digo mi familia es muy grande es porque estas familias son mis familias también y estos no son sus únicos hijos ¿por qué usted habla de que usted me decía que tiene hijos que no son sus hijos que no parió dice yo tengo muchos hijos que no he parido pero son mis hijos porque cuando atendía víctimas de la guerra recogí muchos niños en la sierra en distintos lugares y estos niños le habían matado la mamá y el papá y a otros le habían matado el papá o la mamá distinta y eran familias muy pobres y yo los bequé y qué pasa que ellos se fueron pegando a mí esos muchachos después los traje para la Habana en el 64 pues ahí yo dirigía todas las escuelas de las fuerzas amadas estaban los los huérfanos de la guerra los hijos de los soldados de los combatientes del que necesitara de la revolución estas becas estas escuelas pero bueno si la mamá quedó en Oriente ellos vinieron hacia aquí después se murieron las mamás y son 18 muchachos que son mis hijos tan hembra o varón o a veces me lo encargaron desde la guerra morir el combatiente sin saber que iba a morir yo tengo una Eugenia Palomar que su papá muere el 20 de agosto del año 57 yo tenía una fiebre muy grande y entonces no había tomado nada y él era de la vanguardia Figenio y una gente le dijo Tete no ha querido tomar nada y él vino y me dijo mira Tete conmigo te tienes que tomar un traje tómate un poquito de leche nada más y yo le dije es que no puedo tengo la fiebre muy alta no quiero tomar nada y dice te lo tienes que tomar y si a mí me matan entonces qué va a pasar después entonces vas a decir yo no me lo tomé tómate un poquito y yo me tomé un poquito de leche después dice si a mí me matan mi mujer está en estado quiero que cuides de mi niña o de mi niña del 20 de agosto del año 57 la mamá parió en ese mismo año 57 fue alejada de Celia y de Fidel yo la recogí en aquel momento después se la mandé a Celia para acá para La Habana y Celia la adoptó como hija de ella también y es mi hija también ella no tiene más familia que nosotros y así te puedo darse la historia de que a Nodello en Abanel Este teníamos una que le mataron mamá y papá y cuando nosotros la recogimos fue muy difícil la situación te diré que yo llego a Mafo me habían dado 50 pesos como militar lo que nos dieron cuando terminó la guerra me dijeron allá hay una niña que mama de la teta una puerca y yo decía como es posible y llego al lugar efectivamente habían matado su mamá y su papá y la niña estaba acostadita con la puerca tomando leche de la puerca y yo la recojo y tuve que llevarla al médico la llevo al médico y el médico me dice son 25 pesos yo le dije está bien y después le dije se lo digo que no tenga y después fui y se lo pagué y se dice hablamos de tantas casas quemadas de tantos niños en la calle y de estos muchachos que han estado tan cerca de mí que bueno podían haber entrevistado a algunos y bueno es así esta familia es muy grande yo los quiero mucho a ellos y a mis hijos también mis niñitos que han crecido en mi trabajo también porque mi hija es abogado y yo le he ayudado con sus hijos y a todos mis nietos vamos a ver a otros hijos otros hijos que le han nacido en esta lucha la opinión que nos dio cuando yo estaba preparando de corre de corre y por eso yo creo que no tenemos el testimonio de esos tantos hijos de Tete perdónenos porque se lo debemos y algún día lo haremos vamos a volver seguramente con usted pero me escribió un mensaje Graciela Ramírez que es argentina que reside en Cuba que es el ustedes saben coordinadora del Comité Internacional por los Cinco dice dale un abrazo a la Generala que le agradezco tanto fue una de las personas que más nos ayudó con el Comité por la Libertad de los Cinco parte de una historia que no todo el mundo sabe conocí a Tete Puebla hace unos 10 años aproximadamente en la Casa de Atención a los Combatientes del Municipio Plaza a través de Martita de Alvarela directora de esa casa cuando nosotros preparábamos distintas actividades por los Cinco ahí tuve el enorme privilegio de conocerla personalmente yo había leído algo sobre la historia de Tete en la Revolución Cubana y sabía de esta mujer pequeña modesta sencillísima madre y abuela que se había alzado en la sierra muy jovencita siendo prácticamente una niña y había llevado adelante tareas sumamente importantes encomendadas por el Che por Fidel y por Raúl pero luego conocerla personalmente tuve la real dimensión de su estatura como revolucionaria cubana de su temple como miembro de las FARC de las Fuerzas Armadas revolucionaria de todo lo que tuvo que arriesgar y hacer y luchar y padecer y sufrir en los años de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra mi admiración entonces fue muchísimo más grande porque Tete es nuestra general es un poco nuestra Juana Surdu es la general de los pueblos de nuestros pueblos de nuestros ejércitos pobres de nuestros obreros de nuestros campesinos de nuestros descalzos y Tete nos demostró ya ahora en estos años de lucha tan fuerte por los cinco su tremenda humanidad su tremenda sensibilidad y tuvo una correspondencia intensa con Tony con Antonio Guerrero si porque al hacer el libro este de Mariana es en combate el hizo una décima a las Marianas y después le hace una cántica a Fidel y me hace otra a mi pero en las actividades atendíamos estábamos al tanto de los cumpleaños te sigo hablando si como no de los cumpleaños de las mamás de ellos de la mamá de Tony de las dos que murieron también de todos ellos participábamos entonces almorzábamos con ellas las atendimos siempre dice pelotón de tiernas flores en la sierra una mañana tomó el nombre de Mariana y a su arrojo rindió honores plenas de sueños y amores se sumaron a la acción y vencieron al cañón con fusil y mano fina cubanas de disciplina que hicieron revolución hoy están multiplicadas en millones de mujeres cumplidoras de deberes en las metas más osadas como madres federadas médicas educadores científicas creadores campesinas deportistas fuerza internacionalista batallón de invictas flores querida TT Puebla gracias por su libro y por su ejemplo un abrazo revolucionario de los cinco Antonio Guerrero Rodríguez esta carta que forma parte del álbum personal de TT y en ese álbum personal de TT me queda muy poquito tiempo y yo quiero decir que pasa en esta foto porque TT Puebla está al mismo tiempo con Fidel con Oliver Stone con el general Polito que es el jefe de las fuerzas armadas con Juanita que hacen ahí en el panteón de los veteranos en el cementerio de Colón que pasó ahí porque Bush cuando era presidente dijo que Fidel había mandado a la África asesinos y mercenarios dijo Bush dijo Bush y dijo que Fidel no podía caminar en el pueblo porque el pueblo no lo quería y entonces viene este periodista y Fidel lo caminó en La Habana y después lo lleva al panteón de los veteranos y él le está preguntando bueno Polo es jefe de la misión y entonces él le está preguntando a Fidel quién soy yo y Fidel le dice desde una niña al lado mío y todo y lo baja y entonces me dice tú explicas poquito porque yo le voy a explicar más y así fue como Fidel le explicó que Cuba solamente había traído de las misiones internacionalistas los restos de sus compañeros caídos y le enseñó todo el panteón donde tenemos los que cayeron en el África los que cayeron en la lucha contra bandidos en Girón los martes de la revolución todos los compañeros y es cuando ya él se siente y pregunta bueno ¿y quién es este tema? entonces le explica y de ahí Fidel dijo que siempre que vinieron la delegación a Cuba africana teníamos que explicarle qué cosa se había traído de la África y de los países como Nicaragua Bolivia los restos de nuestros compañeros caídos no solamente viene el África aquí viene Ecuador viene Nicaragua viene Vienlanda y todos los lugares y se ha convertido este año 14 se atendieron 28 delegaciones y todos los años se atienden 40, 50, 30 en el 2004 es decir que usted cuida también me gustaría ver la imagen en que fue condecorada por el comandante en jefe Fidel Castro Teté al lado de Vilma Espín las dos reciben faltaba Melba que en ese momento estaba enferma Melba pero esto es en Santiago de Cuba por lo que veíamos es la plaza Antonio Maceo donde usted es condecorada tiene al mismo tiempo igual que en los cinco la medalla de héroe de la República de Cuba y Playa Girón y Vilma igual yo quería saber así ser héroe ser heroína ser la única mujer general lo significado que estar al lado de la historia de la revolución ser parte de la historia de la revolución el ser heroína y ser general lo que he hecho hasta la fecha que es trabajar y vivir para mi pueblo para mi revolución me da a mí el ser mejor todavía de lo que yo he sido hasta aquí seguir queriendo mi pueblo a mi comandante a Raúl a mi revolución y ser mejor cada día y déjame decirte que los compañeros de la Sierra Mestra a mí no me llaman general me llaman capitán ¿por qué? porque usted era la capitana ya no porque no hace capitana en el año 59 y para ello el general bueno está bien soy general la primera mujer general y guerrillera porque yo digo que tiene que haber más mujeres generales porque no se puede quedar hoy hay otra mujer general si pero tiene que haber más yo visité el ITM ayer y hay 500 compañeros en el ITM que están estudiando tan que aviación distintas cosas y lo que me dio la alegría es que va a haber muchas generales muchas mujeres oficiales y que no le hemos fallado ni le vamos a fallar a la comandante eso que él dice que nuestra patria con el trabajo o sea con la mujer incorporada a la revolución invencible es así de esa forma bueno yo quiero terminar se me acabó ya completamente el tiempo en la esquina de 23 y A en una casa humildemente armada con los historios y los recuerdos de los veteranos de la revolución a la entrada del despacho de Tete hay un cartel una frase de José Martí que dice un país que cuida a su niñez que no cuida a su niñez no tiene futuro un país que no cuida a sus veteranos no tiene historia ella es en cierto grado en cierta medida por la misión que tiene la que cuida parte importante viva de nuestro patrimonio que son sus veteranos yo le quiero agradecer que nos haya acompañado hoy felicitarla otra vez por el ejemplo y despedirla con Fidel Fidel hablando de ustedes del pelotón de las mujeres y hablando permíteme felicitarte a ti a las mujeres de nuestro pueblo que ya no es solo este batallón es nuestro pueblo millones de mujeres incorporadas a la revolución felicidades para todos felicidades para usted Tete gracias por el ejemplo gracias y a las compañeras que están aquí también gracias vámonos con Fidel y sus palabras alrededor acerca del ejemplo extraordinario de mujeres como Tete Puebla que tanto nos enorgullece muy buenas tardes hasta un nuevo encuentro en persona o en cualquier cita en la mesa redonda como no ser valiente si defiendo la vida de mis hijos el derecho y la paz que me quitaron como no ser valiente si defiendo lo que seré mañana como no ser valiente si te veo si te veo y me ves y por primera vez somos la patria y ese pelotón participó después en numerosas acciones hubo una colina en la batalla de Giza que yo tuve que mandar a tomar tres veces con el bombardeo incesante la abandonaron las posiciones y una escuadra del pelotón de mujeres participó la última vez que tomaron esa loma y no la abandonaron las mujeres no abandonaron esa posición una escuadra otra la mandamos al llano libraron distintos combates en el llano incluso en ocasiones cuando le dieron el jefe siguieron el combate y tuvieron una actuación destacada en los últimos meses